Cariño de mi cariño Que me olvides que otro amor anide en tu corazón Yo ya quiero que regreses, que otra vez me deses con el mismo amor Porque te fuiste, te fuiste, te fuiste, me quedé muy triste al verte marchar En esas horas de noches amargas deseo tener alas para irte a buscar Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi amor es un fuego que no se apaga Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Cariño de mi cariño, vida de mi vida, amor de mi amor Si vieras cuanto te extrañas, como me hace daño, se hace para siempre Hay veces que no me aguanto y que se vuelve llanto todo mi dolor Tengo miedo que me olvides que otro amor anide en tu corazón Yo ya quiero que regreses, que otra vez me deses con el mismo amor Porque te fuiste, te fuiste, te fuiste, me quedé muy triste al verte marchar En esas horas de noches amargas deseo tener alas para irte a buscar Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi amor es un fuego que no se apaga Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Gracias por ver el video